Todavía la fea Todavía la fea a ti te persigue Todavía la fea a ti te persigue Porque tú te escondes y ella te consigue Porque tú te escondes y ella te consigue Cuando hay una fiesta en casa de Andrea Cuando hay una fiesta en casa de Andrea No voy para allá porque está la fea Todavía la fea a ti te persigue Todavía la fea a ti te persigue Porque tú te escondes y ella te consigue Porque tú te escondes y ella te consigue Me sigo escondiendo, yo no sé qué hacer Me sigo escondiendo, yo no sé qué hacer Porque yo a esa fea no la quiero ver Porque yo a esa fea no la quiero ver Todavía la fea a ti te persigue Todavía la fea a ti te persigue Porque tú te escondes y ella te consigue Porque tú te escondes y ella te consigue Todavía la fea a ti te persigue Todavía la fea a ti te persigue Porque tú te escondes y ella te consigue Porque tú te escondes y ella te consigue Me sigue buscando, quiere enamorarme Me sigue buscando, quiere enamorarme Pero yo con ella no voy a casarme Pero yo con ella no voy a casarme Todavía la fea a ti te persigue Todavía la fea a ti te persigue Porque tú te escondes y ella te consigue Porque tú te escondes y ella te consigue Ahí viene la fea a Dios que me voy Ahí viene la fea a Dios que me voy Para que no me encuentre Para que no me encuentre en el día de hoy Para que no me encuentre en el día de hoy Todavía la fea a ti te persigue Todavía la fea a ti te persigue Porque tú te escondes y ella te consigue Porque tú te escondes y ella te consigue ¡Gracias!